Imagínate cómo sería vivir por un día con un multimillonario. Bien, pues la semana pasada fue realmente lo que hice. Él es Raúl Castañeda y nos conocimos hace un par de semanas grabando uno de los episodios del podcast que acabamos de crear Juan y yo que se llama Tengo un plan. En ese podcast, aparte de que hizo muchísimo ruido en todas las redes sociales, al final de esa entrevista me comentó una cosa que, por supuesto, me apunté y la cumplimos. Me dijo lo siguiente. Bueno, mi amigo, llevo un año con el tema de llevando helicópteros. Llevo un año. Es más, si queréis un día, venid y nos vamos a comer y lo grabáis. Venga. Y nos vamos a comer a un restaurante que es muy bonito. Eso tiene acceso, vas subiendo, escalando la montaña o en helicóptero. O sea, íbamos en helicóptero y comemos ahí en el restaurante. Vale, perfecto. Venga, me parece bien. Así que no me enrollo más y vamos a disfrutar ese día. ¿Cuántas veces tuve que ir a un marco cuando me decían que estaba loco? Hoy todos aquí el Paso de la Más Crack. Raúl Castaña de la Cruz. Vamos a pasar un día con él. Tengo demasiadas ganas. No sabemos dónde vamos, qué vamos a hacer. Hemos llegado a Barcelona el propio día de hoy porque hemos estado en Madrid estos días, Juan y yo, grabando podcast, vídeos, etc. Y estamos en Barcelona solo a pasar el día para hacer este plan. ¿Qué idea tenía? Creo que lo acabamos en la mano. Vamos a ir grabando cosas del día a día. Entonces vamos grabando y si hay algo que dices. Ay, Sergio, esto no lo metas. Total, espera. No, no, yo todo. Por eso. Yo no suelmo nada. Yo a mí me da igual que me tengan todo el día una cámara detrás. Nada más llegar, quedamos en la oficina a eso de las 12 y media de la mañana a una del mediodía. Ahí nos esperaba Raúl con Patricia, su novia, con Joy, una chica de su equipo y su socio David. Y juntos poníamos rumbo desde ahí hasta el helipuerto de Barcelona para poder coger el helicóptero. Esta vez cogimos el Mansori que tiene Raúl de 800 caballos y vivimos la experiencia de que Raúl que ha estallado fuera nuestro chofer. Patricia, ¿pudiste ver la entrevista? Sí. ¿Qué te pareció? Increíble, la verdad que estuvo muy bien. O sea, yo estoy por TikTok tan tranquila y ahí me sale un trozo. Y dices, hostia, ¿pero qué es Raúl aquí? En el para ti. Aquí normalmente es donde va Raúl con su chofer. Ahí se ve. Raúl Casane. Hostia, es velocidad ahí. Falta aquí el cigarro, el puro. ¿Y con la DGT qué tal te llevas? Muy bien. Tengo que ser uno de los mejores conductores que hay. No recibo ni una sanción. Era una noche, me dirigí además justamente al despacho y le puse a 310. Ahora, que venga, bueno, pues nada, a la DGT y que me diga en qué punto fue, en qué carretera, en qué tramo. Y que me digan con qué coche fue para que me puedan sancionar. Y si lo cuento es verdad o es mentira, luego ellos es lo que se van a comer. Por eso lo puedo decir, porque no lo pueden ellos sancionar y decir nada. Con esto no quiero decir que anime a alguien a coger a 300 con otros por ahora. Pero sí que es verdad que yo llevo ya muchos años llevando este tipo de vehículos y soy muy consciente de la vía. ¿Y de los coches que has tenido, cuál es el más cómodo que has tenido? ¿Este? ¿Más cómodo? No, el Rolls Royce. Yo te quería preguntar, Raúl, para que la gente no piense que tú tuvieras así. Te quería preguntar, ¿de pequeño tenía este tipo de experiencias o cómo era tu vida de pequeño? No, qué va. Mira, yo nací en una familia bastante humilde, pero bueno, trabajadora. Con 12 años yo que tenía, pues padres se separaron y aquello fue lo peorecito que tuvimos y se rompió la economía a la poca que teníamos. Y yo me acuerdo de ir con mi madre y a buscar comida, caritas, incluso ropa. Pero esas cosas sí que es verdad que a veces marcan, sobre todo cuando empiezas a crecer. Y bueno, siempre a uno eso se le queda adentro. Y de ahí fue cuando yo ya empecé a trabajar y a tener mi primera solvencia buena, pues yo aportaba comida a bancos de alimentos y tal. Lo que pasa es que una vez, con una de las cantidades que tuvimos, una tonelada de comida, luego salió una noticia de que habían utilizado comida del banco de alimentos para suministrarla en el puerto de Barcelona y cogían comida de ahí. Comida que nosotros pensábamos que terminaría llegando para las personas, pues llegó justamente para estos empresarios de mierda. Por eso no creo en ninguna ONG ni nada. Entonces la gente que tiene dinero que nos vea que quiere ayudar a ese tipo de organizaciones, ¿cómo le recomiendas tú que aporte su dinero? Seguro que en tu barrio hay alguna persona que necesita ayuda. ¿Directamente a la persona? Porque directamente a la persona. Por eso tú, cuando vives estas experiencias, ¿qué es lo que sientes después de haber vivido ese contraste de experiencias? Yo, tan normal. Yo tengo un concepto de la vida que creo que la vida tiene un inicio y un fin. Y lo que hagas entre medio, diviértete. Y da igual donde te toque. No me amargo por tonterías, vamos. Siempre soy muy positivo en todo. Muy bien. Tiene que ser una de las claves, evidentemente, de llegar al éxito. Porque a lo mejor yo me voy por la calle, tropiezo con una piedra, y a lo mejor me cago en todo y me amarga el día. Pero a lo mejor si me cojo esa piedra, me la llevo a casa, a lo mejor me sirve luego para ponerla encima a lo mejor de un tondo que siempre se me levanta y se me vuela. Y a lo mejor esa misma piedra que me he tropezado es que la vida me la ha puesto ahí para que me la lleve. ¿Cómo quieres ver la vida? ¿A malas o a buenas? Bien, os cuento el plan que íbamos a tener ese día. Como os he dicho antes, quedábamos con Raúl a eso un poco antes del mediodía para de ahí ir en coche hasta el helipuerto de Barcelona, coger el helicóptero, dar una vuelta por todas las montañas de Barcelona, acabar aparcando en uno de los restaurantes que ellos tienen marcados para poder aparcar con el helicóptero, hacer una buena comida con una buena charla, volver en el helicóptero y ahí despedirnos de este viaje. Mi misión no era simplemente vivir ese día con Raúl. Mi misión era poder conocer un poquito más cómo era el día a día de una persona como él. Cuáles serán sus hábitos, cuáles serán sus formas de pensar, sus valores, sus inquietudes y gracias a este rato que pudimos pasar juntos, pude conocerlo muchísimo mejor. Aquí está al lado del helicóptero donde vamos a subirnos. Juan, ¿se ha preparado para lo que se viene o no? José Grande, ¿eh? ¿De Dios o sí o no? Un poco sí, ¿eh? ¿Tú? ¿Tú no, no? No, porque se casa que viene. O sea, porque les veo que no es la relación. Ruto, ¿serge encantado? Encantado. Chema. ¿Cuántos años lleva ya el pilotando? 26, sí, 27 años. 27 años. ¡Guau! Entonces pilotáis vosotros, ¿no? Sí, 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 míralo. O sea, confiáis en mí, ¿no? Vale. ¿No estáis nada nerviosos? Bueno, Raúl no, pero... No, si todos volamos mucho. Entonces, bueno, ahora le preguntaré a él, pero el hecho de que tenga yo aquí un esto... Sí, claro, tú puedes pilotar si quieres saber. Chema, ya sabes, cualquier duda me dices, ¿eh? Sí, 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 sí. Ese es el helicóptero este que sale en la película de 500 de TV. ¿Ah, sí? No es que no he visto esa película. Es muy bica. No, digo para que tenga eso, hombre. Es un hombre, eso. Vale, ya hemos salido del helicóptero. Qué barbaridad, o sea, los oídos taponados. Es como que... Pareces una mosca. Parece que pesas muy poco y fijas lo grande que es esto. Y lo fácil que se ha movido por el aire. Ahora vamos a compartir, a ver sensaciones por aquí por el equipo. Tú, chaval, ¿cómo ha ido? Exagerado. Sí, exagerado. Ha sido una locura. Entonces, la cosa es que estamos en mitad del campo, en mitad de la nada aquí, de encima de la montaña de Barcelona. Vamos a comer ahora en un restaurante. Y esto es una experiencia increíble. Vamos a preguntarle un par de cosas a Raúl. Raúl, ¿hace cuánto empezaste con el tema del helicóptero? ¿Cuándo lo descubriste y cómo te interesó? Dos añitos hace ya. Pues mira, justo hemos pasado por al lado, yo hoy venía de esquiar y estaba en una caravana de mierda. Y yo digo, yo no vuelvo a venir más de hacer dos horas, tres horas de caravana. Así que nada, empezamos a buscar en mi mujer en un momentito. Empresas de aviación que nos llevaran y encontrábamos a estar. ¿Y luego te has decidido sacar el permiso de poder pilotar un helicóptero? Claro. Yo ya empecé hace tres años con los avionetas. Vale. Y ahora pues yo empiezo con el helicóptero. ¿Y cuánto tiempo tardas en sacarte el permiso para poder tu pilotar solo? Eso ya depende de la habilidad de cada uno. Vale. Normal, medio añito. Luego realmente tú, el querer pilotarlo es para llevarte la sensación. Pero ya me la llevo. Claro. Pero no hay nada como tener tu avión y un piloto. ¿Diferencias entre un helicóptero y un jet privado que hayas notado? Son diferentes vuelos, ¿no? Claro, es como ir a una moto o ir a un coche. Vale, literal. Es un efecto de que son dos cosas diferentes pero te llevan al mismo sitio, ¿no? Pero con la moto a veces pues es más divertido porque vas haciendo las calles pues como un helicóptero. Ahí está el helicóptero. Y me hace muchísima gracia porque es en plan, vamos a comer al restaurante y aparcas el coche, pues no, aparcas el helicóptero. Lo aparcas ahí en el parking y ya estabas ready para comer. Sí, sí, en el parking. No había ninguno más, casualmente. Es verdad, estábamos solos en el parking y hemos encontrado sitio rápido. ¿Subeos chicos? ¿Puedo subir por aquí atrás? No. ¿Si no? ¿Esto es el día a día de trabajar con Raúl o qué? Está súper guay, ¿eh? Cada día es distinto, muy distinto. Pero esto me da más miedo que el helicóptero. ¿Cuántos años estás trabajando con él? Cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Ahora qué chulo, se arrolla Airbnb, ¿no? Mira, mira, qué guapo, chaval. Bueno. Vamos a acabar. Yo creo que es sin duda de los restaurantes más bonitos que he estado en mi vida. Esto es una locura. Esto todo iba un trabajo duro detrás. Nos están poniendo una sala aparte, más reservada. No sé, no sé qué les habrá dicho Raúl. Increíble. ¿Cuánto te está pareciendo el día? Exagerado. Que me sigan. A Dom Lime. Salud. ¿Piensas, Raúl, que todo el mundo es capaz de llegar a tener un estilo de vida así? Es decir, ¿todos son capaces de llegar a tener el éxito empresarial? Por cierto, chicos, este vídeo lo grabo desde Tokio. Así que lo veréis próximamente más vídeos desde Tokio. No os preocupéis. ¿Vosotros sabíais que yo desde hace un año y medio o así llevo invirtiendo todos los meses 300 euros en un RoboAdvisor? Es un sitio, un robot, que automatiza tu inversión, pero no en ninguna criptomoneda falsa o un ingreso pasivo y nada. No, no. Es invierte en toda la economía mundial, en diferentes fondos de inversión, a través de una cuartera indexada. La gracia de todo esto es que si tú acumulas el dinero y no lo sacas, se hace un efecto de bola de nieve, efecto exponencial, que hace que se multipliquen tus ingresos a medida que vas al tiempo. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de tener una pensión para cuando seas un anciano y no tengas una jubilación que te pueda pagar? Pues es iniciar cuanto antes este tipo de carteras indexadas que automáticamente te quiten del banco esos 300 euros y lo vayas invirtiendo de forma aleatoria y te lo van cambiando automáticamente en esos distintos fondos de inversión de forma muy diversificada. Necesitas 150 euros para activar una cuenta. Yo utilizo la de MyInvestor, que es una empresa súper segura, respaldada por el Banco de Andorra. Y que sepas que es un link de afiliación, es decir, es una empresa que me encanta y les contacté para poder colaborar. Te dejo abajo el link para que te puedas registrar en MyInvestor y ya sigues el paso a paso que te indican ahí, que es muy sencillo. Llegamos con el vídeo. Mira, si una persona no tiene una deficiencia mental y no está declarado de que tiene un retraso o tiene cualquier circunstancia, que no puede funcionar su cabeza, si quitamos a estas personas, el resto somos exactamente iguales. Lo único que nos diferencia es cómo nos han enderezado de pequeños. Si te enseñan ya, viendo a tus padres, que son unos vagos que se pegan ahí en su casa, sentados en el sofá, que vienen días que no tienen dinero y en vez de salirse fuera de la calle a buscar dinero y traer para llegar a la nevera, no, se quedan ahí llorando y buscando tal. Pues tú te levantas exactamente como ellos. Todo el mundo tiene la posibilidad de llegar a donde quiera, pero no todo el mundo tiene por qué ser ni rico, ni piloto, ni astronauta. Es que somos diferentes y tenemos todos una misión. Lo que pasa es que de pequeño te dicen cuál es tu misión y es muy sencilla. Todo aquello que te dé motivación y felicidad, hazlo. Yo no me di cuenta hasta hace pocos años cuál era la misión de mi vida. La misión de mi vida es preparar a mi hija para el futuro, para que pueda hacer algo grande en España. Luego, explica a la gente lo que es el logo de Preco Jurídicos. Es el logotipo de una empresa, Preco Jurídicos. Pero esto es un logo de un trabajo, no deja de ser una sociedad con ánimo de lucro y ahí trabajando. Pero este símbolo es porque hace mucho tiempo me decían las personas, oye Raúl, tío, tú has resurgido como el ave fénix. Ah, qué buena la decís, vale. Pero claro, yo le decía, a ver, es muy antiguo el ave fénix, a mí yo soy más avanguardista. Y entonces pensé, oye, mira, si hago un ave fénix, pero más moderno, que pueda representar un poco el que estamos en el año de ahora, en este siglo. Y entonces pues lo diseñé así. Yo lo llamo ave preicano. ¿Qué representa esto? Pues bueno, pues yo me lo tatué aquí en la espalda. Ahí está. Y entonces pues me lo tatué con la idea de tener en la espalda siempre, donde nos cargamos los problemas, pues este símbolo que simboliza, pues si estás caído, pues estás obligado a levantarte. Tienes que ser disciplinado, ser una persona de buena fe, un tío honrado, una persona que le gusta ayudar. Sobre todo el coraje, la fuerza, todo aquello que yo no he inventado, pero lo he regrupado todo y lo he metido dentro de este símbolo. Este símbolo es lo que representa algo que es una unión de muchas cosas bonitas y que se lo pueda tatuar cualquier persona que tenga 100 o 200 euros, lo puede traer cualquiera. Pero la responsabilidad luego de respetarla, todos estos valores, esto conlleva mucho más. Ahora, si tú no tienes una criptomoneda, es que o eres un dinosaurio y eres muy viejo y no te enteras cómo funciona la vida, o si no tienes criptos, es que no eres un chaval que estás metido en la actualidad, o eres un pringao. ¿Qué hacen los chavales? ¿Son modas? Pues yo también quiero tener una criptomoneda, pero nadie se ha parado realmente a estudiar. ¿Qué ha pasado? Unos cuantos chicos que cogieron rápidamente el fil en el hilo de cómo funcionaba, dijeron, oye, yo tengo mi teoría, la voy a escribir, voy a hacerme un temario, voy a vender este curso de mi conocimiento y va a funcionar. Claro, venía una empresa de marketing y decía, tíos, que metes aquí pocas palabras que enganchen, tienes que meter la foto de un Ferrari rojo, mete que los chavales van a ganar. Se fusionó lo que era el marketing con la teoría del chaval y empezaron a vender cursos a Tutiplé. Claro, ahora en el que capta ese curso, vale, ha sido captado con el marketing, pero se queda solo con el marketing y no con la formación que te están dando en esos cursos de formación para los criptos. ¿Cuál es tu resumen? De que no te enteras muy bien cómo funciona la película y te has quedado sin el dinero del curso y tampoco tienes un Ferrari. Tú has comprado un curso por cuánto, 500, 1.000 euros, 3.000 euros, y esos 3.000 euros, ¿qué te crees tú? ¿Que te va a hacer millonario? Cualquiera compraría entonces 3.000 euros. No necesitarás tú comprar un curso, un segundo, un tercero o quizás hasta un cuarto. Y cuando he pasado un tiempo y has adquirido conocimiento, ya recoges y empiezas a invertir. Y como en algún comentario que he leído en algún vídeo, joder, tío, qué más negativo. No, no es negativo, es la realidad. Porque todos vemos la parte bonita. Te voy a poner un ejemplo con esto. Sale en la televisión, mirad, Euromillón, van a sortear 150 millones de euros para un afortunado. Seguro que ahora mismo todos desde la mesa estamos pensando, coño, si a mí me tocaría esto, si a mí me tocaría lo otro. Y ahora esta noche anuncian, no salgáis a la calle porque esta noche hay tormenta de rayos, relámpagos, y hay un riesgo de que caigan. ¿Qué decimos todos? Pobre desgraciado al que le toque que le caiga un rayo. A mí esas cosas no me pasan. Para lo malo, nunca nos ponemos. En situación. Y para lo bueno, todos somos buenos. Todo me puede tocar. Entonces no te están preparando para la vida. Yo creo que todos deberíamos de sufrir una, dos y hasta cinco veces para entender realmente lo que es la vida. Ese es el ciclo de que todos tenemos que pasar. Coger la piedra, llévate a tu casa, porque luego seguro que ya puedes sacar un provecho. ¿Cuál es tu comida favorita? Yo creo que un vaso de leche con galletas. María dorada. A mí cuando a veces tengo un poco días rayados y quiero pasar de la dieta a tomar por culo, y mira que la leche no es buena e intento no tomarla. Pero como me trae tantos recuerdos de la infancia, yo a veces pido un vasito de leche, echamos un poquito de colacao y me como un paquete entero. Estos días tan saciados. Creo que eso es lo más feliz que me hace. Yo, por ejemplo, ahora estoy volviendo otra vez a hacer el ayuno intermitente. Ah, muy bien. Que pensaba que no era tan beneficioso y mira que lo había escuchado muchas ocasiones. Y ahora pues es raro que yo vaya a desayunar un día por la mañana. Y ceno siempre pescado o algo de verduritas. Siempre hago muy ligero. Y ahí la mayoría de veces del día me alimento solamente una vez al día. Hago las ingestas en dos, tres horas de varios alimentos. Y un poquito variado de todo. ¿Y qué opinas de la cafeína? Para trabajar y todo eso, el café tal. No, no es necesario. No, no, es que no tomo. Pero ya digo yo que la cafeína tú mismo es motivación. Lo que pasa es que no tienes motivación y dices, ah, me voy a meter un chute aquí de un café de la cafeína para ver si me activa. Pues si ya tienes que recurrir a eso es que entonces no lo estás haciendo bien. Si no estás inspirado, vete. Ahora, la persona que no haya sabido elegir bien es su trabajo y lo que tiene es una fuente de ingreso es diferente. Se tiene que motivar todos los días. Yo solamente necesito entrar por la puerta de mi despacho, ya lo habéis visto. Me viene ya el trabajo activo, es algo muy resolutivo y para mí es mi pasión, es mi vida. Yo no sabría quizás vivir sin preco. Vale, tenemos la cuenta y Raúl nos quiere explicar una cosa que hace con la propina que me parece muy interesante y por eso quiero compartirla, chicos. Pues de lo que es la cuenta yo siempre cojo, saco el 10%, lo multiplico por 2, tengo un 20 y con el 20% lo que hago es dejarlo siempre de propina. ¿Pero siempre lo dejas o a veces que dejas más o menos? Sí, hombre, a veces sí he estado demasiado cómodo o yo he sido muy exigente que le he pedido algunos caprichos y me lo han concedido pues le dejo mucho más. Y si un día no me atienden bien, llegan tarde, se equivocan con la comida, viene la fría, pues no te dejo propina. Bueno, vamos a volver ya. Sigo sin acostumbrarme. Me gustaría explicaros con palabras lo que se siente montado en un helicóptero, pero la verdad es que lo más esencial que tenéis que entender es que al principio se siente muy poco seguro y puedes llegar a tener incluso un poco de miedo, pero simplemente el miedo es falta de información porque el helicóptero es bastante seguro porque antes de poder montarnos y antes de poder subir y poder hacer el recorrido se comprueban muchísimas cosas tanto meteorológicas como del propio helicóptero como del piloto para comprobar de que todo va a salir correctamente. Y el paseo en él, la verdad es que te sientes súper ligero en el aire, te sientes que te puedes mover muy rápido de un lado a otro y te hace apreciar lo bonito que se ve el mundo desde arriba. ¡Ay! Ya hemos llegado. ¿Qué parece, chicos? ¿Os gusta esto? Dime quién en España te trae este contenido. Suscríbete al canal. ¿Te gusta este contenido? Porque cuanto más crezcamos, más grandes sean las experiencias que podamos vivir y más grande es el invitado que podremos traer a nuestro canal. Esto en parte es gracias a vosotros así que gracias a vosotros por poder dejarme vivir a mí esta experiencia. Esta experiencia es que no se olvidan. Claro, esto es lo que siempre decimos. ¿Por qué no hacerlo? Yo tengo muy claro una cosa. Yo no voy a ser el más rico del cementerio. Eso está claro. Lo tengo muy claro y he sacrificado tantas horas de mi vida, días, semanas y años para estas cosas. ¿La gente que tiene motivación compras el coche, el lujo y tal? ¿Piensas que es una buena motivación o es una motivación vacía? Es una motivación buena. ¿Tú quieres un coche? Todo es posible. Ya lo dije el otro día. Si algo tiene precios, que se puede comprar. He estado hablando con Raúl y me dice que volvieras a repetir la experiencia. Esta vez cogeremos un jet. Si te apetece escuchar este plan y verlo, dale like a este vídeo, suscríbete también si llegas a la cuenta de Grand Prix Cano y estaremos atentos porque lo haremos. Esto lo haremos, ¿verdad? Sí, hombre, claro. Vamos a ir con un jet, pero también te voy a decir una cosa. Me gustaría que si un día de mañana incluso yo me arruinara, también me hicierais otro vídeo. Hombre, claro. Si te puedo llevar yo en jet. No, no, claro, correcto. No, vale, vale. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno no consigue nada, pues nadie te hace una entrevista. Exacto. Y entonces si yo algún día me voy a arruinar y me veo otra vez como estoy, Haremos un vídeo de cómo salir de ahí, como la de Fénix, que representa al Prix Cano. Pero eso sí, en menos de cinco años puedo estar arriba. Eso es. Eso es. Un placer, tío. Un placer, tío.